La trascendencia del día me parece que está asignada por eso. Nos llena de expectativas poder... que exista un cambio de rumbo y que podamos revertir este proceso, que se pueda empezar a generar, a escribir una historia distinta con otra gente. Tiene que ver con... en términos municipales, con las cantidades bajas de claves para comercios, que significa cierre de comercio y pérdida de fuentes de trabajo que hubo en la ciudad capital, en el municipio. Tiene un correlato muy fuerte con lo que pase a nivel nacional. Y las esperanzas, todas las expectativas están puestas en eso, sin duda. Es un día importante para la ciudad, y en lo que refiere a la elección de autoridades, bueno, en pocos minutos los integrantes del cuerpo seguramente van a estar eligiendo. Bueno, ¿qué expectativas para lo que va en este nuevo periodo, en esta nueva gestión que van a afrontar? Bueno, la idea es seguir trabajando en el Consejo Deliberante, como se viene haciendo en los últimos años, es decir, siendo desde el oficialismo un soporte importante para todas aquellas iniciativas que son giradas del Departamento Ejecutivo y las que puedan surgir del seno del cuerpo, y que en definitiva sirvan para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad. Ese es nuestro compromiso, más allá de la diferencia política. Entiendo que los 19 concejales debemos buscar la manera de llegar al diálogo y a los consensos necesarios, y si lo conseguimos seguramente vamos a estar honrando el mandato que nos dio la ciudadanía. ¿En este sentido ve que puede ser un poco difícil y en algunas ocasiones seguramente se vuelve angorrosa esta situación, el consenso? Nosotros debemos garantizar como cuerpo colegiado que somos, que se discutan las distintas iniciativas, escuchar los argumentos de la otra parte, aunque por ahí no la compartamos, pero lo cierto es que el reglamento establece cuál es una forma en la que la diferencia se iría.